Los fieles admiradores de hoy se han cuestionado sobre la ausencia de Andrea Legarreta, ya que el programa está de aniversario y no es común que la presentadora no sea parte de esta celebración, debido a que es una pieza fundamental en el proyecto. Mientras que sus compañeros sacan adelante el matutino, Legarreta está de vacaciones junto a su esposo, Eric Rubin y sus dos hijas en el continente asiático. La guapa conductora no ha dejado de publicar varias fotografías en Instagram de los hermosos lugares que ha visitado. En su más reciente publicación, la también actriz compartió con sus cientos de seguidores de Instagram que cumplió un sueño que tenía desde pequeña. Andrea visitó el santuario de elefantes en Chiamae, lugar donde disfrutó la experiencia de convivir de cerca con elefantes. Y es que sí. Los sueños se hacen realidad. Hoy, logré realizar un sueño que tenía desde niña. Visitar un santuario de elefantes, qué bella experiencia. Cuidarlos, alimentarlos, bañarlos con lodo y después, bañarnos con ellos en el río. Uf, escribirlo aquí, no alcanza de escribir lo que mi alma sintió. No me canso de agradecer a Dios por esta maravillosa experiencia. Me llevo este dulce recuerdo guardado eternamente. Apóstrofe, expresó Andy en la red social. Más noticias en MSN Andrea Legarreta, éxitos, fracasos y escándalos. Fuente, Sobubi Stiley.